¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Después que lo escribí me dolió a mí. Una adoración que sale de una manipulación no es una verdadera adoración. Más suave. Una adoración que sale de una manipulación no es una verdadera adoración. Por más común que se vea, por más común que lo tengamos nosotros, por más común que sea para nosotros esto de manipular y darle manigueta a la gente, una adoración que salga de alguien, sea de allá o sea de aquí, por alguna manipulación, no es una verdadera adoración. Y estas cosas tenemos que aprenderlas. Tenemos. Yo no dije que usted tiene que aprenderlas. Yo dije que tenemos. que aprenderla.